¡Hey hola! ¿Qué tal amigos coleccionistas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, el día de hoy tenemos video revisión de la figura DC Multiverse de Shazam, así que quédate y bienvenido a Vlogplister. Pero antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas al canal, le piques a la campanita para activar las notificaciones y dejes un buen like, tenemos un montón de contenido revisión de figuras Marvel Legends, DC Multiverse, figuras Bootleg, checa mi trabajo y si te gusta mi contenido deja un buen like y suscríbete al canal. Comenzamos revisando el empaque, tenemos la figura y sus accesorios DC Multiverse Shazam, tenemos también aquí la insignia Gold Label de McFarlane Toys, en el primer lateral tenemos el logo de DC Multiverse Shazam, tenemos en la parte trasera Shazam DC Rebeard y un bonito arte del personaje, también tenemos el logo de DC Multiverse, en el siguiente lateral tenemos el logo de DC Multiverse Shazam DC Rebeard, en la parte de arriba tenemos la leyenda de 22 puntos de articulación y el logo de McFarlane Toys y en la parte de abajo tenemos el código de barras y un montón de letritas. Como accesorios tenemos la acostumbrada base con el logo de DC y la tarjetita con un bonito arte comiquero de Shazam y en la parte trasera tenemos el nombre de Shazam, su nombre real que es Billy Batson y una breve descripción del personaje. Adicional a esto tenemos dos pares de manos intercambiables, tenemos estos puños y estas manos entreabiertas que la verdad me gustaron bastante los acabados, aunque creo que estas manos están un poquito grandes, ya las veremos puestas en la figura. Pero vean, me gustaron mucho por ejemplo los detalles de las líneas en la piel, están muy bien terminadas las manos. Y adicional tenemos estos dos efectos de rayo que son bastante extraños, los tenemos en un plástico traslúcido, color azul cielo, azul grisáceo y se supone que las manos van introducidas en estos orificios. Les celebro mucho a Toad que haga diferentes tipos de rayos, pero creo que estos son de los que menos me han gustado. Y aquí tenemos a Billy Batson o Shazam y el esculpido del rostro me gustó, me gustó también este detalle de los hoyuelos, tenemos algo de sombras abajo de la barbilla, abajo de la boca, me gustó bastante también el esculpido de la nariz, las orejas y el esculpido del rostro en general. Lo que sí, bueno, mientras te explicaba todo esto, ya has notado, es que los ojos, el detalle de pintura de los ojos hace que se vea visco. Está viendo hacia el centro de la nariz y eso hace que se vea pues visco, es un detalle de pintura ahí que hubiera preferido que viera hacia un lado, pero la verdad bueno, es algo que hay que arreglarle con algún customizador, pero de entrada el pintado de los ojos no me gustó para nada. En cuanto al molde, me gustó bastante, tenemos una figura pues bastante robusta, la textura de cota de malla alrededor del traje me gustó también, tenemos formas de rayo aquí en los hombros, también tenemos estas formas de rayo brillantes en los muslos, en parte del traje también tenemos esas formas, la cota de malla también predominante en prácticamente todo el traje me gustó, tenemos el símbolo del rayo en el pecho, que viene desprendida una parte para que no quede pegada con el torso y le doy ahí un poco de libertad de movimiento, me gustó también, esto es muy comiquero. El detalle de los puños, se le ve bien a la figura, solamente bueno, vamos a ver las manos extendidas, a ver qué tal se le ven. Y bueno, pues no sé, creo que se ven muy grandes las manos, no sé si sea mi percepción, a ver si en la cámara lo pueden percibir de una manera diferente, pero creo que la mano es bastante grande, los dedos, no lo sé, me cuesta trabajo ver esta mano en la figura, creo que un poquito desproporcionada, pero platícame cómo la viste tú en los comentarios. Tenemos la parte de las mancuernas en color dorado, las botas también, aunque aquí se divide la parte de esta bota, viene como en una especie de dorado aperlado. Me hicieron falta aquí unos decorados blancos, como de luces entre las botas, mientras que el zapato trae un dorado brillante, un poquito más mate. Lo que más me gustó de esta figura fue la capa, vean aquí este doble pliegue que tiene, también todos estos movimientos, estos detalles como si estuviera contra el viento la capa me gustó un montón, los pliegues de abajo de la capa, la caída está súper chida. Y aquí también podemos observar la forma de la capucha o del gorro que se coloca, esta sí me hubiese gustado que viniera aparte para poder colocársela sobre la cabeza, pero en general me gustó, me gustó mucho la forma que le dieron a la capa. Y en la parte trasera pues podemos ver un poquito más de cota de malla, la decoración del cinturón y también pues la parte trasera de las botas y los hinchos. Y bueno, estos sí vienen en un color rojo, aquí creo que me falta un poquito de decoración, pero fuera de eso me gustó bastante. Ahora vamos a ver qué tan bien articula Shazam, tenemos dos puntos de articulación en la rodilla, articulación en el pie, hacia adelante, hacia atrás, giro de 360 grados, esta parte de las botas es de plástico bastante flexible, así que cede al movimiento. Tenemos la articulación en la planta del pie, un split bastante bueno, tenemos un movimiento hacia el frente, un poquito por abajo de los 90 grados, pero funciona. Tenemos movimiento de pierna hacia atrás, también bastante bueno, giro de 360 en la cintura, tenemos movimiento en el torso hacia los laterales, bastante bueno, con movimiento hacia abajo, este un poquito limitado en la parte del torso, movimiento hacia atrás, un poquito mejor pronunciado, tenemos movimiento en el brazo de 90 grados, giro de 360 en la totalidad del mismo, con articulación de mariposa, giro de 360 en el bíceps, aquí está un poquito complicado moverla, pero funciona, tenemos doble punto de articulación en el codo, con articulación en la mano con el pivote hacia el brazo, giro de 360 en la cabeza desde el cuello, aquí es importante mencionarte que el cuello viene separado de la cabeza, son diferentes piezas, pero la que gira es el cuello, de hecho la articulación de la cabeza hacia el cuello es nula, solamente vienen separadas por pieza, pero viene totalmente incrustado en el cuello, así que bueno, el rango de movimiento lateral depende del cuello, el movimiento hacia abajo también depende del cuello, y es prácticamente nulo o muy corto, y tenemos un movimiento de cabeza hacia arriba también bastante corto. Y Shazam mide aproximadamente unos 18.5 centímetros de altura, así luce este Shazam DC Rebeard de The MacFarlane Toys, junto a este Superman DC Rebeard también de MacFarlane Toys, lo comparamos con más miembros de la liga de la justicia del DC Rebeard, tenemos a Martian Manhunter y a Hal Jordan, y así luce este Shazam DC Rebeard, junto al Batman y a Flash DC Rebeard, junto al Superman de Action Comics número 1000 del empaque con Devastador, comparamos este Shazam DC Rebeard junto a este Black Adam de la Wave de Page Punchers, también lo comparamos con este Shazam DC Multiverse de Mattel, escala 6 pulgadas, y por último lo comparamos con este General Soth, también del DC Rebeard. En mi opinión la figura está bien, puntos buenos, el esculpido de la capa, la insignia en el pecho está de 10, el esculpido de rostro también es bastante bueno, las texturas del traje y las articulaciones me funcionan. Puntos malos, articulación en el cuello, creo que esa es la única articulación que no me termina de funcionar, también tenemos el detalle de la pintura en los ojos, que hace que se vea un poco visco, y el efecto de los rayos no me gustó, hubiera preferido que reciclaran los rayos del Black Adam de la Wave de Page Punchers, además que las manos extendidas se ven algo grandes, se ven un poco desproporcionadas. Aún así, bueno, con todo y eso, la figura me gustó, te la recomiendo, sí, sobre todo si estás armando tu Liga de la Justicia, creo que es un buen complemento a la colección, aunque bueno, también ten en cuenta que es una figura Gold Label, y que al menos aquí en México no ha sido liberada por alguna tienda, no hay bastantes piezas, por así decirlo, la distribución ha sido limitada, yo la encontré con un dealer, así que si la encuentras y te gusta, pues te la recomiendo, y ya sabes, si te gustó el video, por favor deja un buen like, suscríbete para tener más contenido de este tipo, y pícale a la campanita para activar las notificaciones, y hasta entonces, nos vemos en el pasillo de juguetría, chau chau. ¡Gracias!